La decoración navideña sin duda es un incentivo para salir a la calle, ir de compras o también para disfrutar tomando algo siempre que el tiempo lo permita. Nos vamos a ir ahora mismo en directo hasta Teruel para ver cómo está el ambiente. ¿Cuál es el ambiente navideño? Que se disfruta ahí en la ciudad de Teruel, pero donde se encuentra Alfonso, lo que se puede hacer es tomar un buen chocolate, Alfonso. Que también es muy tradicional, por otra parte, en Navidad, un buen chocolate, un panettone o turrón, como los que hacen en la pastelería Muñoz, uno de los centros míticos y emblemáticos de la ciudad de Teruel. Nosotros estamos con Chencho Muñoz. Muy buenas tardes, Chencho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Vosotros? Trabajando algo menos que tú, no lo sé, porque vosotros ahora estáis a tope, ¿no? Sí, sí, afortunadamente hay mucha demanda, hay mucha gente y son unas fechas especiales de mucho trabajo, pero vamos, se lleva con alegría. Oye, qué gozada, ¿no? Ver el centro así de iluminado, la gente que sale a la calle, incentivan también las compras y un lugar como Muñoz con los turrones y los dulces en estas Navidades no puede faltar. Sí, por supuesto, es una alegría ver las calles llenas de gente, muy animadas con las luces, con los distintos actos que se organizan y sobre todo ver cómo el pequeño comercio, a pesar de todo, va sobreviviendo, ¿no? Y que luego que la gente siga las tradiciones del turrón y esos dulces navideños, pues, hombre, nosotros al final vivimos de ello, yo que te voy a decir, pues estamos encantados. Luis, hablaba mucho del turrón, con el tema de las materias primas, ¿cómo están yendo las ventas? Sí que es cierto que todavía no han empezado las vacaciones de Navidad, pero bueno, los turrones, quién más, quién menos, ya los van comprando. Sí, sí, por supuesto, la gente cada vez se anticipa más, ¿no? No se quiere quedar sin ellos. Y bueno, las materias primas han subido considerablemente, también, vamos, como todos somos conscientes de ello, ¿no? Y vamos, pues, los que hemos podido aguantar un poco los precios los estamos aguantando y si no, pues no hay más remedio que subirlos, ¿no? Pero vamos, la gente no se priva en Navidad, ¿no? No, yo creo que todos necesitamos ese turrón y olvidarnos un poco de todo y darnos ese lujo, por así decirlo, ¿no? Que tampoco es un lujo, pero bueno, ese... Oye, una recomendación, ya para finalizar, ya que eres experto en la materia, ¿alguna recomendación en cuanto a turrón o producto este año? ¿Algún dulce especial que nos recomiendes? Bueno, cada uno lo que más le guste, ¿no? Normalmente la gente siempre tira esos recuerdos que tiene la infancia, ¿no? A los que compraban y comían en su casa en Navidades, ¿no? De eso nosotros seguimos haciendo. Y si no, a quien le guste innovar, pues todos los artesanos están trabajando en hacer cosas nuevas, ¿no? Que nos gusten a todos. Sancho Muñoz, muchísimas gracias, mucho ánimo y descansad lo que podáis, que tenéis buena temporada por delante. Pues nada, muchas gracias a vosotros, feliz Navidad y que comes mucho turrón y si es artesano, mucho mejor. Bueno, pues hay que dar ese mensaje, sin duda alguna, una de las referencias turroneses en cuanto a turrones artesanos, que nos consta que este año les va bastante bien. Gracias.